¿Qué más le podés pedir a estos chicos que jueguen como hoy, que la de buenas tardes? Que nada, que poder sostenerlo, es que es por ahí a veces lo que nos pasa de esos altibajos, de poder sostenerlo, de confiar en ellos, de confiar en lo que trabajamos, en lo que hacemos, en el laburo que hacemos, y nada, la verdad que hoy con el partido que hicimos no les puedo pedir más nada, tampoco les puedo pedir más nada en cómo se entregan para laburar, cómo son como personas y el grupo que tenemos. A ver, decía Torrente recién en la nota, el partido se desequilibra después de la expulsión, pero antes San Martín también fue mejor que nosotros. A ver, yo creo que fuimos superiores gran parte del partido, no nos olvidemos que estamos jugando con un equipo que sabemos lo que es San Jorge, bueno, en su cancha, con un plantel de mucha jerarquía y con un gran trabajo, porque yo siempre que analizo a los rivales por ahí uno se da cuenta cuando hay buen laburo, y creo que eso enaltece un poco más la victoria de hoy. Sí es cierto que por ahí hubo un error en salida de ellos, una presión, hicimos el gol, hasta ahí estábamos mejor, y bueno, yo creo que hubo muchos juegos fuertes, y creo que las amarillas también se acaban y la expulsión está bien hecha, y obviamente con un hombre de más, por ahí se nos hizo más fácil sostener la pelota, encontrar hombres libres, teníamos más espacio, y bueno, lo importante es que lo seguimos buscando, como le dije a los chicos, que no había que meterse atrás, que había que seguir jugando igual. ¿Lo hubieras pensado así? Sí, nada, la verdad que te digo que lo pensé así, con esa superioridad, te miento, pero sí es cierto que trabajamos mucho para darle herramienta a los chicos para jugar esta clase de partidos, para todos los partidos, y sí, por ahí lo que más contento me deja, más allá del resultado, es cuando uno ve el trabajo en la semana en el campo de juego, y nada, eso es un poco lo que me deja más contento, y obviamente el nivel individual de cada uno de ellos, que hoy fue alto el de todos. Bueno, esto sigue. Sí, recién arranca el torneo, hay que estar tranquilos, el año pasado habíamos tenido un buen arranque de la apertura, después tuvimos un bajón de tres, cuatro partidos, y nos costó entrar entre los cuatro, pero bueno, se viene un partido duro, se viene Cañá, Trevolencia, americano, Cañá, muchos partidos duros, y bueno, es un buen comienzo, pero es solamente eso, recién el comienzo.